¡Adiós! 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 Me cagé con yo, me chané con yo Gustando a mi yo, me chané con yo Gustando a mi yo, me chané con yo Gustando a mi yo Gustando a mi yo Gustando a mi yo, me chané con yo Gustando a mi yo Mi quinto es el hielo, mis anillos de chau Mi quinto es el hielo, mis anillos de chau O sea que encontré yo, el hielo está rica O sea que encontré yo, el hielo está rica O sea que encontré yo, el hielo está rica O sea que encontré yo, el hielo está rica O sea que encontré yo, el hielo está rica O sea que encontré yo, el hielo está rica O sea que encontré yo, el hielo está rica O sea que encontré yo, el hielo está rica O sea que encontré yo, el hielo está rica